Hola gente, estamos aquí un nuevo video no se porque tengo así la mano como ven en la otra cámara, ese wey se perdió por... no fue mi culpa pensaba que había explotado a un creeper, pero no bueno, bueno, bueno bueno y Glorio vente a dormir la siesta, duerme la siesta no se donde estoy, entonces me voy a uno tenes tu cama, duerme la siesta creeper hola carl, hola guau esponja hola sandiago pasto comento si es que me salga igual bueno, seguramente se preguntara por que tengo este skin no se no se, salio de un pack gratis por allá, no se en serio yo inicié el micrafo y ya lo tenia no se por que bueno, no se que va a ser el otro wey espérate eh, nuestro no tengo montura bro sabes que? este episodio en este momento se va a tratar que nos vamos a ir nos vamos a ir ahí a donde a donde estas tu, ¿no? porfa, porfa, porfa ehmm, que buena si, alejo me traves la montura porfa a donde hay montura? ah no част eh me... eh vos, eh eh, vos me robaste algo, vos me robaste algo no te llevo la montura dime lo que, dime lo que te robaste mira lo que tengo No tengo ni una En mi cofre En la sala de eso En la mina Cuando comenzó En el tuyo no Cuando te traigo montura Y sanaré No puedo No soy No soy mochila Le doy canes de zombie Necesito diamantes Sacados de creativo Ahora Solo van a venir todos diciendo No, ese monte Está hecho por creativo No, no, no Está hecho normal Todos hemos conseguido Nosotros Toda la montura hemos conseguido Espérate que ya voy Espérate que si no me pierdo Mirá, mi mascota Mi primera mascota Nunca voy Es con Tuvo como 300 mascotas Y yo recién tengo una No, que bueno No, que bueno Estoy Chicos Si Si Él Él nos pega Si él nos pega Su loco Lo ataca Si Si Ok Ok Ahí tienes Tu montura Nick Hablé con Recordé La casa De verano Ah, si Ah, bro Ok, bueno Ok, bueno Gente Esto la verdad No estaba planeado Y seguramente Le voy a decir Una cosa Nada Ninguno De los videos Tiene guiones No tiene guiones Así 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 que nos ven Como muy así Como muy ansioso Es porque Que es la primera vez Hace mucho tiempo Que Volvemos En este lugar Dame Me la da Ya te la di La montura Ya te la di ¿Dónde? Ah, no La tengo yo Bueno Toma 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 Gente Esto Esto seguramente Ustedes van a decir No, esto estuvo Re planeado Wecho No El plan El día de hoy Es que nos vamos a A venir a A venir a vivir aquí Hilario Venimos a vivir Venimos a vivir Aquí otra vez Venimos a vivir Aquí otra vez Hilario Pasamos dos días Pasamos dos días En Micra Y vamos a vivir aquí En Micra No en la vida real Mira encima Tiene sus hijitos Pero tenemos que estar A ver A ver Que está ¿Qué hacemos en el episodio de hoy Hilario? Que 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 Traemos todas las cosas Para vivir ¿Ese es el plan? ¿O cuál es? ¿Cuál es? Será nuestra nueva Nueva Como una casa En secreto Así Podría decir ¿Cuál es? ¿Cuánto? Dije No sé ¿Qué vamos a hacer En serio? Como un bunker Sería ¿Saben qué? Una casa Si nos Destruye Un creeper Nosotros Vamos a vivir aquí Pero cuando Queremos salir a minar Nos tenemos que ir Para otra casa ¿No parece bien? Bueno Ustedes comenten Para ir Por los comentarios Y acá hay una mina Rápida Ay pero no me importa Porque la otra mina Conseguimos No cabena Nos quedamos aquí No cabena Pero bueno Gente comenten Si es que quieren Que hagamos una serie ¿Tú crees que 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 Hagamos una serie? Mira Esto 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 Gente Pueden Pueden Haber varios episodios En lo que yo Esté solo Aquí jugando Porque Porque Él es mi amigo Y se tiene que ir A vivir Y se tiene que ir a dormir Así que Si es que hay Gente que Que Como se llama Que dice Oye ¿Por qué No está Todo mío? Así que Bueno Es por eso Porque somos amigos Así que No sé En qué día Va a haber Episodio No sé En qué día No Así que Ya después Nos vamos a arreglar Bueno El día de hoy Vamos a Traer Todas Nuestras Cosas Aquí Y Y Y Y vamos a Y vamos a Como se llama Vamos a dejar Aquí Todas Nuestras Cositas Vamos a dejar Aquí Todas Nuestras Cosas Y vamos a Empezar A traer Nuestras Cosas Gente Perdieron que Me salió Un Nero Bueno Gente Si es que Quieren Que Ok Perdón Creo que Se me había Complicado Esta Preguntita Gente Si es que Ustedes Ven Que Nosotros Tenemos Como 19 Esmeraldas Es porque Fuimos A una Invasión Y O sea Ay Bro Si tuviera El mapa Aquí Te lo juro Que Lo enseñaría Ok Gente Vamos Me Para esta Casa Y Traemos Todas Las Cosas Y Dejamos El episodio No Entra Mi Caballo Acá Gente Si Si Ven Este Video Nunca Metan Un Caballo En Una En Un Coso De Machacar Los Caballos Se Comen ¿Cómo Que Machacar Que Esperense Que Quiero Ver Si Estoy Yendo Para Hoy De Eso De Para Hacer Camino Alguno Hacer Car Caballo Ay Ya 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 No Tiene Batería Este We Ya 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 Ok Que Bueno Pero me parece un minuto de silencio jejeje bueno a ver a ver gente aquí tenemos uno uno de esmeralda ¿no? listo hasta que nos mudemos esta esmeralda de Benito a ver mi caballo que hice mi caballo mi caballo se llama Benito y el tambien se llamara Benito bueno ven gente que aqui tengo 18 y yo tengo que porque bueno ven no tengo hambre voy a por ti y vamos a despedir este video no es muy corto ¿no? si pero yo solamente quiero anunciar asi para y y no no tengo bueno bueno gente no pero no no hicies un incendio por favor no te pongas a lo tonto uy bueno espérate que ahi voy acá no voy a hacer de 4 bueno gente perdón si es que si es que estoy regresando para la casa es porque ya se esta haciendo de noche y quiero llevarme mi como se llama mi mi camita o como le digan en su pais bueno dario todavia no vamos a despedir el video pero cuantos likes para que iniciemos una serie cincuenta diez, veinte, treinta cuatrocientos mil mentira no mentira dale cuantos cincuenta, veinte, diez y algo y cifra si llega a treinta likes subimos la segunda parte pero esta vez si es que llegamos va a ser no este mundo sino que va a ser una serie no, no ay que pendejo ay que pendejo ayúdale como pensas que te estaban disparando aqui porque hay un zombi ahogado aca porque hay un zombi ahogado aca aca van a esperate te espero en la casa te espero en la casa te espero en la casa antigua bueno te espero aqui y es la abeja que tiene bueno gente creo que hasta aqui vamos a despedir este video y recien me di cuenta que tiene una cara dentro del del disfraz bueno bueno gente ya saben treinta likes y comenzamos una serie ustedes voten el nombre en los comentarios y el que tenga mas mas me gusta pues sera el nombre ganador de la serie bueno asi que bueno hasta aqui despedimos este video Hilario ponte asi porfavor porque si no no tiene gracia lo que bueno vamos a despedir el video con Hilario ah esperate como era que se hacia eso? soy steve soy steve hola hola señor steve ok bueno gente acuerdese treinta likes y y comenzamos una serie bueno soy steve el mas macho de todos bueno Hilario vente aqui y despedimos este video me persigue me persigue un creeper me persigue un un creeper y una que lag ok bueno ok bueno gente hasta aqui llego este video con el steve señor steve como como quieran no bro que lag ok bueno hasta aqui llego este video y espero que les haya gustado adios adios